Bienvenidos a Brasil, el quinto país más grande del mundo. El estandarte del país de habla portuguesa, Río de Janeiro. La ciudad a los pies del pan de azúcar, la quinta esencia de la alegría de vivir brasileño. Ya sea en Copacabana, en la danza lucha capoeira o en el colorido carnaval. El país y sus ritmos atraen a los visitantes con sus encantos y también a los pilotos de la Fórmula 1, tanto en los bares como en el circuito. La tribuna estaba llena y se oía el bullicio de la gran multitud. De verdad que era muy especial. Los brasileños son incluso más apasionados que los italianos. Temperamento sudamericano y un gran sentido de la hospitalidad. La gente de aquí muestra un gran entusiasmo por el deporte, sobre todo por el fútbol, que en Brasil es toda una religión. Sin duda el fútbol es el deporte más popular de Brasil, pero después probablemente viene la Fórmula 1. En el pasado tuvimos grandes pilotos brasileños y el Gran Premio de Brasil se considera todo un acontecimiento. Emerson Cittipaldi, Nelson Piquet o Ayrton Senna. La lista de pilotos legendarios brasileños es extensa, pero lo que entusiasma a los seguidores de hoy es el espectáculo. No solo lo digo porque soy brasileño, pero la gente de aquí está un poco loca. Se entregan al máximo. No importa qué piloto gane la carrera mientras ésta sea buena. Y se ponen a animar al piloto que va detrás para que adelante al que le precede. La Fórmula 1 hace una parada en Sao Paulo, la metrópolis de 20 millones de habitantes situada al sur del país. Después de Ciudad de México y Tokio, la tercera ciudad del mundo. La que en su momento fue una de las primeras colonias de los portugueses, es hoy el centro económico del país brasileño. El encanto del viejo mundo, el África negra y las culturas indianas. En medio de las impresionantes callejuelas, reina el respeto por la tradición. Cuando se oyen las cifras, se observa el tamaño. Una vez sobrevolé la zona en helicóptero. Sí, creo que con Shanghái es la ciudad más extraordinaria del calendario. Junto a la metrópolis del Atlántico, se encuentran los escenarios naturales más impresionantes. La inmensidad de los ríos brasileños y la selva con su incomparable fauna y flora. Brasil, un momento estelar del calendario de la Fórmula 1. La gasolina para el sprint. Pero primero, una vuelta virtual al circuito de Sao Paulo. Ante las puertas de Sao Paulo se encuentra el circuito de Interlagos, que haciendo honor a su nombre, está construido entre dos lagos. Criticado y respetado por igual entre pilotos y equipo. Es un buen circuito por su trazado ondulado. Cabe observar lo empinado de algunas secciones y las largas rectas que se pueden aprovechar para adelantar. Y luego el firme y regular, con lo que el coche se pone un poco al límite, así que es un circuito fantástico para los pilotos. Incluye algunas pendientes en descenso muy rápidas. Sencillamente, es genial conducir un coche de Fórmula 1 aquí. Inmediatamente después de la salida, hay un punto de frenada brusca. Reducir de 300 a 90 kilómetros por hora para entrar en la escena S. Posibilidades de ataque. El año pasado choqué con mi compañero de equipo, lo que no fue nada bueno. Pero la mejor posibilidad de adelantar es la primera curva. Pero también al término de la siguiente recta, se presenta una buena ocasión de adelantamiento. La reta oposta. Un tramo a máxima velocidad al que le sigue un codo a la izquierda. Aquí se precisa una gran destreza, ya que lentos pero seguros los pilotos se acercan a la sección interior del circuito. Una ocasión difícil no solo para el piloto, sino también para el ajuste ideal. Puesto que mientras que en los tramos ascendentes y descendentes al principio y al final de la vuelta, se requiere un ajuste de máxima velocidad, el sector interior en cambio precisa tracción máxima. El viernes y el sábado, durante los entrenamientos, tenemos que buscar el mejor equilibrio para la carrera. Y claro, con algo más de fuerza descendente, el coche se agarra mejor en las curvas y no se desgastan tan rápido ni los neumáticos ni los frenos. Muchos detalles juegan a tu favor si corres con mayor fuerza descendente. El circuito se torna serpenteante en la sección interior a lo largo de las combinaciones de curvas hacia la Juncao. Para los pilotos significa hacer valer su presencia, mantener la posición, controlar a la competencia y prepararse para la meta. Una ocasión que precisa de todas las fuerzas. Aquí los pilotos alcanzan fácilmente los 260 y continúan a gran velocidad cuesta arriba hacia la recta de meta. Bien zarandeados, los coches atraviesan la línea de meta a 300 kilómetros por hora. Y ahora echemos un vistazo a las posiciones actuales del campeonato mundial. Seis puntos separan a Fernando Alonso del título, un tercer puesto y ya es campeón. Mucho más ajustada es la clasificación de constructores. Renault solo aventaja a McLaren en seis puntos. Con tres carreras y gracias a la actuación de McLaren, un final emocionante. A continuación, todos los datos de la carrera número 17 de la temporada. Y en personal, hoy, los pilotos de Fórmula 1 brasileños. Los dos nacieron bajo el mismo sol, crecieron en la misma ciudad y están dotados del mismo talento, instinto de piloto y sentido de la velocidad. Rubens Barrichello y Felipe Massa. Toca ir a casa, a Sao Paulo. Y los dos visten por última vez los colores actuales. Rubinho escucha la llamada de Baronda, deja Ferrari y con ello también a Michael Schumacher, quien tendrá que medirse con Massa en el futuro. Este último acepta el reto del campeón mundial con todo el entusiasmo. Considero que el adjetivo que mejor define mi estilo al pilotar es agresivo. Cuando me encuentro con un contrincante, intento adelantarle cuanto antes. Se me puede describir más o menos así. Diferente, muy diferente a él es Rubens Barrichello. Aunque un enamorado de los deportes para ser brasileño es muy racional, frío de pensamiento en lugar de pasional, raramente sensible y nunca como un libro abierto. De este modo ha soportado estoicamente durante seis años el papel de número dos frente a su todopoderoso compañero de equipo. Aunque para un nuevo papel, él siempre está preparado. Físicamente me encuentro mejor que nunca y mentalmente tengo la disposición adecuada. He de pensar positivamente en el año que viene y aceptar las cosas tal y como vienen. Y me siento muy bien en este momento. A sus 24, 9 años más joven, Masa se siente todavía mejor. Su trayectoria automovilística ha alcanzado la primera cumbre, el punto más alto por el momento de una montaña de esfuerzo. El trabajo comenzado en los karts y continuado en Fórmula Renault y Fórmula 3000 cosechó sus primeros frutos en un año de piloto de pruebas para Ferrari y en tres años como piloto oficial al servicio de Peter Sauber. Todos los que tienen voz y voto en la Fórmula 1 empiezan a interesarse por ti y por tu forma de conducir. Y si ese es el caso, tienes una buena oportunidad de entrar en la Fórmula 1. Claro que tuve mucha suerte y obtuve buenos resultados, pero para ello es importante reunir experiencia primero en las categorías inferiores. Cambio de cromos carioca. El siete veces campeón ya no contará con el respaldo de Rubens Barichello. En su lugar, en los boxes de Ferrari, se preparará Felipe Masa. Y de algún modo, eso les dará alas a los dos, ahora en casa, en Sao Paulo. A continuación, la seguridad en la Fórmula 1, muros frente a vallas de seguridad. Y ahora en Tecno, Ferrari y su elixir de vida. La asociación con Ferrari trajo consigo triunfos, y eso durante años. La serie roja de victorias y la energía especial que las hace posible. 40 personas que trabajan aquí por encargo de la Fórmula 1. Lisa Lilley es una de ellas, 31 añitos, la única mujer del equipo. Está claro que tengo muchas ventajas por ser mujer, ya que siempre me sujetan la puerta al pasar y todos son muy amables y simpáticos conmigo. La gente me reconoce porque destaco más que cualquier otro miembro del equipo. Los italianos son muy agradables y el equipo Shell me ha recibido con los brazos abiertos. Así que creo que es una ventaja ser mujer. Simplemente te integras más rápidamente en el equipo. Al lado de Mike Copson, el director técnico sabe llevar bien los pantalones. Y se preocupa por el combustible de la Fórmula 1 y por la gasolina de la carretera, en aspectos administrativos y de organización. Increíble, la gasolina de un coche de Fórmula 1 es idéntica en un 99% a la de un coche normal. El 1% restante se mantiene en el más absoluto secreto. Los turismos aprenden en este sentido de la Fórmula 1 y viceversa. Dicho sea de paso, el combustible de la Fórmula 1 se corresponde con una muestra que hay que enviar con antelación a la FIA. Para la aprobación de la gasolina se emplea una especie de huella dactilar química. Durante todo el fin de semana de la carrera debemos estar en condiciones de demostrar que la gasolina es la misma que la que se muestreó hace semanas. El trabajo in situ, siempre presidido por tres personas. Lisa Lilley o Mike Copson y un especialista en combustible y otro en lubricante. Hasta 250 componentes químicos diferentes se mezclan para el fin de semana de la carrera. Para poder repostar rápido y con seguridad se ha diseñado un depósito especial. El depósito se basa en un sistema de dos tubos, uno para el combustible y otro para la ventilación, ya que la presión al repostar debe estar compensada. Los gases de la gasolina han de ser evacuados antes del llenado de combustible. Al efecto resulta decisiva esta boca del depósito. Se coloca en el acoplamiento del depósito para obtener un empalme ciego. Y este es el funcionamiento en detalle. El tubo exterior se empalma con el acoplamiento del depósito. El sistema encaja. Es entonces cuando puede empezar el repostaje. Simultáneamente se abre el tubo exterior de la válvula de ventilación del depósito. Se vacía la presión. Ahora se abre la válvula del tubo interior. La gasolina fluye en el depósito a una velocidad de 12 litros por segundo. Cuando se ha repostado la cantidad deseada se cierra la válvula. La boca del depósito se puede volver a sacar. Pero la gasolina no es siempre la misma. Pequeñas pero importantes diferencias entre los circuitos. La gasolina de Brasil es uno de nuestros combustibles para el desierto. No esperamos el gran infierno, pero seguro que hará mucho calor en Brasil. Lisa se prepara con Ferrari ya para el 2006. Hace tiempo que están en marcha los preparativos para la próxima temporada con el motor V8. Pero vayamos paso a paso. Por el momento son necesarios sus conocimientos in situ.